Bienvenidos a Madre y Mujer También Podcast, un espacio para recuperar esa mujer que se quedó en el olvido luego de dar a luz y un espacio para la mamá que se quiere convertir en una madre más efectiva e intencional. Directo al grano. Hoy me acompaña una de las chicas más pedidas, una mujer. Señora, a mí me explotaron el DM cuando yo les pregunté a quién quieren ver y me dijeron a Josie. Josie, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Mira, me enviaron muchas preguntas. Voy a tratar de hacer la mayoría. Si la tuya no sale, perdón. Pero es también porque quiero tocar un tema muy puntual contigo y es la salud mental. Mamá, para de fregar. Bueno, si estás manejando, sigue manejando con cuidado. Pero para de fregar, para de hacer los oficios, si tú vas a ver este episodio ahora, porque quiero que internalices, que te gestiones a través de esta conversación. Este episodio ha sido creado para ti. Mujer es tu tiempo. Josie, te he escuchado en las redes sociales hablar de la salud mental, de qué tan importante es. ¿En qué momento dices tú, yo tengo que hablarlo? Ya no lo voy a callar. ¿O lo mantenías siempre ahí para ti? ¿O hubo algo que tú dijiste, no, tengo que explotar esto? Mira, yo vengo sufriendo de depresión desde los 14 años. Y los padres de uno no entienden mucho de eso. ¿Qué es depresión? Ah, eso no se usa. ¿Qué es eso? Lo que sea. Según el problema de los biopolímeros que tengo, pues se me ha ido poniendo más mal. Y yo siempre vivo haciendo coro en Instagram, riéndome, lo que sea, y todo el mundo mandándome DMs. ¿Qué pasa? Estás desaparecida. Tú eres nuestra alegría. Tú me haces el día. Y dije, tú sabes que mis seguidores tienen derecho a saber lo que me está sucediendo. Porque yo lo controlaba. Y llegó un momento donde ya se me estaba saliendo de las manos. Ya yo tenía un mes en cama, no quería salir. O sea, terrible. Y dije, tú sabes qué, yo creo que yo necesito hablarlo. Porque yo estoy segura que yo no soy la única que le está pasando esto. ¿Y por qué no? Porque, mami Yossi, oh, ¿cómo es posible que una mujer como tú tenga depresión? ¿Cuál ha sido quizás el feedback que más has tenido en las redes sociales? Oh, no te creo. Que gracias, que gracias por salir y hablarlo. Que muchas lo están pasando. Y lo peor es que no tienen apoyo de la familia. Hay una que me lo escribió y me dijo, mira, lloro. Paso la noche entera llorando y mi esposo durmiendo al lado mío. Y no soy capaz de hacerle así, tocarle y decirle, estoy pasando por esto. O sea, que tampoco tiene el apoyo, la confianza de alguien. ¿Tú a quién has recorrido cuando te pasan estos quizás episodios más fuertes? Al padre de mis hijas, a mi esposo, a Rocío, el padre de mis hijas, como mi exesposo duró 15 años conmigo, que sabe ya más de mí, lo llama. Mira, Yossi está mal. O me trae a mis hijas de sorpresa. Me sorprende porque él sabe que me voy a sentir bien si veo a mis hijas. Pero gracias a Dios tengo el apoyo de ellos y no me imagino, si yo tengo el apoyo de ellos y se me hace difícil, yo no quiero imaginarme cómo se hacen las que no tienen en realidad el apoyo de nadie. O sea, es difícil. Si tú pudieras como hacer así una fórmula, una pastilla, algo que cure la depresión, ¿qué tendría esto? ¿Cómo lo harías? Es difícil porque cada persona pasa por eso de diferentes formas. Por ejemplo, tú me puedes ver a mí en una discoteca, gozando, mami, Yossi, el final, y yo estoy en depresión. ¿Cómo me puedes ver acostada? O sea, yo puedo estar en un momento, lo que sea, llorando, llorando, y en el otro momento, vámonos, vámonos para un restaurante, lo que sea. O sea, es difícil. Yo siento que yo no te podría decir exactamente, porque es que es difícil. ¿Pero qué es lo que más te ayuda? ¿A volver como a levantarte, a dejar quizás el piso, el desánimo, la distracción? Saber que soy querida. Ok. Saber que significó algo para muchas personas. El que me digan, ¿cómo tú estás pasando por eso? Nosotros te admiramos por ti, puse un negocio por ti, hice esto, pero en ese momento, claro, me hace sentir bien, pero, cónchale, mira, la depresión es un vacío interno. Puedes tener lo que tengas, pero ese vacío está, y es un mal, o sea, es algo que, en menos de lo que te das cuenta, ya tú estás atacada. Te abruma, te arropa. Te arropa. Por ejemplo, mi lugar seguro es mi cama. Yo no salgo de mi cuarto. Mi corcha, mi cama tiene que estar de una forma, donde yo me levante, me cepillo y vuelvo a ella. Tiene que todo estar localizado como lo dejé ahí. Bien puesto, que te haga sentir como que esa es tu zona de confort, como que ese es tu espacio. Es que estoy a salvo. A salvo. Que estoy a salvo. No me toca la frisa. Hay que lavarla, porque tiene muchos días en la cama. No la toques. Entonces, wow. Y de verdad, que las mujeres que están escuchando esto y entienden que están pasando por depresión, hagan lo mismo. Busquen un espacio que la haga sentir cómoda. Si tú no habías escuchado eso, te lo está diciendo una mujer que ha pasado, o sea, tienes años en esto, en el tema. O sea, tiene experiencia, tiene propiedad. Busca también estar reunida con esas personas a las que tú sabes que tú le importas, porque quizás automáticamente te vas a sentir parte de, te vas a sentir importante. O sea, usas estos tips para autoayudarte, en lo que también supongo que busca ayuda profesional. Claro. ¿Qué rol han jugado los profesionales? Mira, es difícil, porque de donde uno viene, como a uno lo criaron, no es para buscar ayuda profesional. ¿Cómo le vas a contar tus problemas a otro? Así te criaron. ¿Cómo le vas a contar tu problema a otro cuando tienes tu familia, que te entendemos, que te apoyamos, pero es diferente? Esa persona que no te conoce, no te juzga. Comencé terapia y estoy muy contenta de... ¿Hace qué tiempo la terapia empezaste? Hace muy poquito. ¿Dentro de todo este tiempo es la primera vez que vas a tomar? No, la había tomado antes, pero el problema es que todo es a base de pastilla y no me gusta la idea. ¿Tú no tomas ningún medicamento? No, no. Qué chulo. No, es que no, no. Es que no. Para mí eso ya es un logro. O sea, tienes convicción, tienes determinación de que por ahí no es. No. A veces me siento tan mal que yo sé cuándo me va a pasar y yo digo, no, hoy no. Y busco qué hacer. Rápido, tú me ve a mí. O le digo a mi esposo, ven, que me estoy sintiendo mal. Me voy a poner mal y necesito hacer algo porque no quiero pensar y no quiero dejar. Perdón que eso me arrope. Tenemos que salir rápido. Wow. Para, para, para. Y él llega. Sí, para enfocarme en otras cosas y después pasó. Me siento normal otra vez porque ya uno sabe cuándo uno se va a sentir así. Vas conociendo tu cuerpo. Claro, ya tu cuerpo te da síntomas. Ya, por ejemplo, uno de mis síntomas es que lloro. Cuando yo sí comienza a llorar hasta porque yo tenga el palo de la escoba en una esquina, ya yo digo, Sataná no. Le digo a mi esposo, ven, babe, que me estoy sintiendo mal. Ya el palo de la escoba me está molestando. Hasta lo que tú piensas que no te moleste, hasta el cepillo. Si no está donde va, ya las lágrimas me bajan. Y cómo encontraste tú, porque este no es tu pareja con tus hijas. ¿Cómo encontraste tú esta pareja ideal? Digo ideal porque, o sea, te da el apoyo que tú necesitas. Hay gente que no está en eso. Por ejemplo, te explico. Antes de venir para la entrevista, me dice, te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Que te vaya bien. Ay, qué rico. Dejen la envidia. O sea, pónganse para su número. O sea, tengo una persona que me apoya en todo. ¿Cómo la conocí? La conocí por Instagram. ¿Por Instagram? Me volví viral con un video, que no voy a mencionar lo que dije en el video. Seguro tú lo vas a mencionar después de la pregunta que aquí andan haciendo. Y él me dijo, ¿qué tú estás buscando? Porque yo estoy buscando tranquilidad. Ya yo quedé mi etapa en la calle y quiero ser feliz. Y yo le dije, bueno, pues yo me apunto porque yo estoy en lo mismo. ¡Qué chulo! Ya. Pero entonces, ¿tú viste el Instagram? Dijiste, me apunto, cuando viste que me gusta. Nada. No, no viste nada. Nunca vi una foto de él. Nunca. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué te digo? No sé. Mira, eso es cara de enamorada. Pa' los chimosos, pa' los habladores. Eso es cara de enamorada. Sí, sí. En el momento que yo lo conocí, yo dije, Dios mío, gracias. Ay, qué chulo. Esto era lo que yo estaba buscando por años. Porque desde que yo me dejé del padre de mis hijas, puros fracasos. Ah, yo me imagino. No es fácil. Así que... Pero mujeres, tengan fe que ahí hay hombres buenos allá afuera. Y cuando encuentras el bueno, no hay forma. O sea, lo sabes porque lo sabes. Mira, mira. Ya está el micrófono, me comí yo. Hay muchas preguntas que las quiero dejar para más adelante porque como que una pregunta trae a lo otro. Mencionaste que te llevan las niñas. ¿Dónde viven las niñas? Mis hijas no viven conmigo. Cuando yo decidí mudarme para New Jersey, ya mis hijas tenían 17 y 16 años. O sea, yo podía decirle, tienen que irse conmigo, pero no quise hacerle eso. Dejé que decidieran, están en el apartamento que yo tenía antes con mi mamá y mi papá. Oh, wow. Entonces, ella, los fines de semana, ellas saben que cuando ellas estén dispuestas, ellas pueden hacerlo, pero no quieren porque están estudiando allá. Ok, perfecto. ¿Dónde te refieres allá? En Brooklyn. Ok, perfecto. Están en New York. Su universidad le queda allá y no quieren. Ok. Y yo, esta pregunta es muy personal. Antes de yo venir con todas las preguntas que ustedes mandaron, yo quiero hacerlas mías. Yo soy mamá de dos niñas. Una de dos, una de cuatro. Eso no tiene caben. Tú te debes imaginar, tú debes hacer como un flashback y tú sabes lo que es. Sí. ¿Cuál crees tú que le da más difícil? Yo para prepararme, para que tú me aterrices, ¿cuál es la edad más difícil o los challenges, retos que has tenido en la crianza de las dos niñas? Bueno, ¿a dos señoritas? Mira, yo creo que todas las etapas son difíciles. Porque mira, cuando están los dos y los cuatro, preguntan todo. Todo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mami, ¿tú me quieres? ¿Qué es eso? Pero puedes controlarlo un poquito, hasta con la ropa te vas a poner esto, te vas a poner. Llega una edad donde ya están entrando a la adolescencia que no puedes porque ya tienen sus propias decisiones. Vas conmigo allí, no quiero ir. Ya, ya te dicen que no. Ay, qué fuerte. Eso va a ser un reto muy grande para mí. Yo desde ya me voy a poner a trabajar. Lo digo en serio. O sea, esto no es una pregunta que te estoy haciendo por hacértela. Es que siento que tengo que prepararme porque yo no me imagino Rihanna que quiere ponerse los tacos, que quiere pintarse. Yo tuve que hacerle un poquito de make-up ahora antes de venir. Porque ella me decía, estoy muy triste. Y yo, ¿cómo así, mami? Porque tú no me estás poniendo make-up. Y yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dejar que se ponga make-up. Yo dejaba que mis hijas, yo he sido la madre más sinvergüenza que hay. ¿Cómo así? Claro, yo he dejado que mis hijas hagan de todo. Make-up, make-up. La vestía igual en las dos. Llegó un momento que estaba pequeñita y me dijeron, ya no queremos más que nos viste igual. Perfecto, la comencé a vestir que no eran iguales. Pero con una intención de que a una la ponía más bonita que la otra para que quisieran vestirse como twins otra vez. Y una me dice, no, porque le compras ropa más linda a Darlene que a mí. Júramelo. Sí, la chiquita me decía. Yo le decía, no, mami. Lo que pasa es que Darlene escoge su ropa diferente a ti. No, ya queremos que nos vistas de nuevo igual. Y yo, bingo. Ah, pero tú no eres fácil. Y así. Oh, my God. Y así se lo hacía. Yo también le pongo algunas ropitas iguales, pero a veces varío y la chiquita siempre como que quiere lo de la grande. Siempre. Mami, yo esto, yo lo otro y yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? En mi casa, si yo le doy agua a una, tengo que darle a la otra. Si la llevo a una al baño, también a la otra. O sea, es un reto. Y digo yo, déjame aprovechar que tengo a mami, yo estoy aquí, y preguntarle cómo es en la vuelta porque ya tú hiciste ese camino. O sea, que para mí es volver como a sentarme a la silla, como yo las mando, ver este episodio de nuevo y decir, ok, déjame ver por dónde empiezo a respetar su individualidad. Claro. Que es lo que tú me estás mostrando. Yo, como te vuelvo y te digo, yo soy, yo voy para donde mis hijas quieran ir, en ese sentido. Yo siempre me propuse que yo no quería que mis hijas me vieran solamente como una madre, mi amiga, mi canchanchana, mi todo. ¿Tiene novio ya? Sí, tiene novio. ¿Y cómo es eso? Ay, mira, yo feliz. Te llevas bien, los conoces. Sí, yo feliz de la vida que mis hijas exploren. No te va bien con ese. No hay problema, venga el otro. Usted tiene que explorar, usted tiene que conocer, usted tiene que vivir para que usted compare y diga, de esa relación salí porque no me gustó eso. En la próxima, eso no lo quiero. ¿Y cómo manejan el tema los abuelos? Bueno, mi mamá siempre dice, mira, esa niña, tú le das mucha libertad. Y le digo, ma, es que yo quiero que tengan libertad, quiero que tengan opciones. Porque ya cuando tú estás en una relación que ya estás bien adentro, embarazada, lo que sea, tú dices, no es lo que yo quiero. No, esto no es lo que yo quiero. En realidad no quiero a este hombre. Y yo no quiero eso para ella, para ninguna de las dos. En el episodio anterior hablábamos de que la gente, bueno, los padres, los abuelos siempre critican y sabemos que lo hacen por la información con la que se desarrollaron. Pero siempre dicen, mi invitada decía, ah, no, es que yo no quiero que me lo hagan a escondida. Yo quiero ser parte del asunto, yo quiero saber que es lo que está pasando. Y ella, la invitada anterior, decía que salió embarazada súper joven porque su papá era muy autoritario y no le permitía tener novio. Ella decía, lo único que yo no quiero, en el episodio de esta, lo único que yo no quiero es que los padres sigan replicando esto porque yo soy un producto de un papá autoritario. Mira, ¿sabe por qué yo digo que yo soy una madre sin vergüenza? Porque cuando tú le apoyas todo a tus hijas, tú eres considerada sin vergüenza. Yo no lo veo así. Yo lo veo que yo tengo que apoyar a mis hijas en todas las decisiones que ellas tomen. Yo no quiero que una de mis hijas, por no tener esa confianza conmigo y estar con su novio en mi casa, se me vaya a un sitio, se meta a un sitio donde haga más hombres y me le pueda pasar algo por yo no darle la confianza de que esté en mi casa. No, que salen escondidas y está el tema de la bebida. La droga. Quizá algún abuso que reciban y ni siquiera te lo van a decir. Acuéstense en su casa con mi novio, con su novio. Está bien. Yo no sé cómo voy a ser cuando yo tenga la oportunidad de que mis hijas estén más grandes. El amor de madre te va a ayudar. Créeme. Por favor. Créeme. Son pedazos de corazones de uno y uno solamente quiere que estén bien. Y con el tema de la culpa, ¿cómo te llevas? Las madres sentimos culpa. Ah, siento culpa porque no hice esto, no estuve allí. ¿Cómo te va con eso? Yo le he fallado a mis hijas, yo lo admito, en cuanto yo era manager de una compañía por 20 años y me perdí muchos, muchos eventos de mis hijas que hoy en día digo, wow, eso no vuelve para atrás. Pero cuando uno es madre y es responsable y tienes que, yo traté de que cuando el padre de mis hijas se fue de la casa, nos separamos porque fue de mutuo acuerdo, a mis hijas no le faltara nada. No le faltaba nada cuando estábamos juntos. O sea, era drástico ya que su padre no estuviera con su mamá, pero me manejé en ese sentido y digo, wow, me perdí algunas cosas de ella, pero, o sea, todo es una balanza. O no soy tan responsable en mi trabajo y no puedo darle una mejor vida como yo quiero, ¿qué hago? Bueno, tengo que asegurarme que la renta esté paga, que tengan para comer, que si una de ellas me dice quiero ir al cine con una amiguita, ten 100 dólares para que te lo metan en los bolsillos, para que coja un taxi porque no quiero que me coja una guagua. Sí, porque habemos muchos por ahí criticando, ah, no, que esta es una mala mamá, esta es una mamá ausente, una mamá que no resuelve, pero no sabemos ahí cuál es la historia en la casa. Lo digo por mi experiencia. Señores, cuando hay una separación, las cosas cambian. Claro. Especialmente si el padre es el que tiene el dinero. Exacto. Entonces... Pero en mi caso tengo que recalcar que siempre estuvo ahí económicamente. Ok. Y no todas tienen el mismo caso. O sea, vamos a saltarnos, no vamos a abundar ahí. Josie, ¿quieres tener más hijos? No puedo tener más hijos. Yo me preparé a los 23. Ya. O bien esa pregunta. Pero... Pero qué. Si hubiese tenido la oportunidad. ¿Por qué ella hace esto? Ajá. Lo tengo con el padre de mis hijas. Con el perdón de su esposa y el permiso. Permiso y perdón. ¿Ustedes escucharon? ¿Por qué él? Porque te vi ahorita hablando de tu pareja actual y es... O sea, te sonrojaste. Claro, yo amo a ese hombre. ¿Por qué el papá de las niñas? Porque el padre de mis hijas es el padre perfecto. O sea, mis hijas nunca en la vida, nunca en la vida hubiesen podido tener un padre como el que tiene. ¿Qué es un padre perfecto? Yo quiero saber. El padre perfecto, atención mujeres, es aquel que cuando se divorcia de su pareja no se divorcia de sus hijos. ¡Dame cinco! Vamos a ir contando cada vez que yo le doy cinco. Aquel que si estás económicamente mal, aunque tengas otra pareja, te da dinero para que tus hijas no pasen trabajo. Yo casi me paro de esta silla. Aquel que siempre está... Mira, las niñas tienen un evento. Tú no puedes ir, yo voy. Tiene un apoyo en el doctor. Tú no puedes ir, ahí estoy yo. ¿No te gusta viajar? Porque todo el mundo sabe que a mí no me gusta viajar. Se va con sus hijas todos los febreros de vacaciones. Yo casi estoy llorando aquí. O sea, que ese no es un papá que cancela, un papá que pospone, un papá que no quiere resolver por el que oye razón, un papá que no se esfuerza. Un padre que si está comenzando una relación con alguien, mira, mis hijas son todo. Todo en mi vida. Si no puedes con eso, no puedo estar contigo. Dios mío. Entonces, por eso es que para mí es el padre perfecto. Y yo quiero, yo quiero que las que todavía no son mamá, vamos a agarrar este clip, lo vamos a explotar para ir para las redes, para que ustedes suban sus standards y tengan por lo menos una guía de qué es lo que tienen que buscar. Porque la vida es súper difícil cuando papá es todo un reto. Tú no solo tienes carajitos criando, tú también tienes un reto con papá. Mira, la mujer creo, mira, la mujer tiene que saber cuándo un hombre puede ser un buen padre. Si desde que estás embarazada, esa persona va contigo a todas las citas, se esfuerza en que tú estés bien, tengo calambre, tengo ciática, te de un masaje, me siento incómoda, ¿qué hago para que tú te sientas bien? Tengo hambre, a las 3 de la mañana, ¿dónde vamos? Como súbeme la ventana que tengo calor, me estoy asfixiando. Entonces, esa persona va a ser un buen padre. Si es delicado, si es consciente, empático, detallista, ahí está el asunto. Claro. Wow. Y eso es la realidad. Voy a empezar con las preguntitas. Tú estás más ready que yo. Voy a empezar con las preguntitas que me mandaron. Estos seguidores son terribles. Muy. Así que, ojo, que no soy yo. No, 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 claro. Porque yo soy media vergonzosa. ¿Ustedes saben? Un tanto. Nerva La Paz. Ok, me ayudaste ahí. Nerva La Paz es una nueva mami. Tiene como, su baby tiene como tal vez 2, 3 meses. Perdón si me equivoco, ¿ok? ¿Cómo ella logró construir esa relación tan linda que tiene con la pareja del papá de sus hijas? Bueno, esto va de nuevo a tu expareja. Bueno, ellos quieren saber cómo es que ellos dos se llevan tan bien. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo pasó esto? Yo y él. Tú y él y también tu actual pareja. Ok, voy a contestar lo más honesta que yo, o sea, ustedes me conocen y saben que le voy a decir lo que es. Primero, cuando comencé a tratar a mi pareja actual, lo primero, ya cuando yo veía que la cosa estaba caminando así, que estaba... Sí, porque es un proceso, es un proceso como, ok, estamos aquí. Y Alberto se está poniendo serio. Ya que ya vamos a mudarnos juntos, porque lo nosotros pasó demasiado rápido. Ya a esta edad yo no podía perder el tiempo. Le dije, mira, el padre de mis hijas es mi vida, es el hombre que amo, lo adoro, el amor de mi vida. O sea, lo primero en mi vida es mi hermano, es mi confidente, es mi amigo, es mi todo. ¿Y qué cara puso el esposo tuyo hoy? Se queda, ok. Y llorando le dije, si no puedes aceptar mi relación que tengo con él, no puedo estar contigo. ¡Wow! Y me dijo, te lo entiendo y te lo respeto. O sea, él dijo sí con todo. Sí. Ah, pero muy enamoradito que estaba. Sí. Y después, a través del tiempo, me dijo, entiendo por qué lo quieres tanto y por qué lo respetas tanto. Es muy buen ser humano. Bueno, sí. Entonces, esa fue una de las cositas. ¡Ay, ay, 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 ay! La primera cosita que se ve. Preguntan. Bueno, aquí dice alguien, que deje de aparentar lo que no es, porque es una rugía. Eso te mandaron a preguntar. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque anda aparentando, es lo que dicen. Bueno, mi amor, si ves esta entrevista, me gustaría que sepas que... No, la van a ver, porque ese fue el primer mensaje que enviaron. Que el que me conoce de años sabe que nunca he aparentado. No tengo la necesidad de aparentar. Si quisiera aparentar, podría. Pero no es mi caso, porque lamentablemente yo siempre he dicho algo. Si compras algo y lo enseñas, ¿quién es el dueño? ¿Tú o el que lo estás viendo? Entonces, no me interesa. Nunca lo he hecho. O sea, ¿para qué aparentar? ¿Qué gano con aparentar? Yo creo que dentro de los comentarios hay mucha gente que le incomoda la luz que traes. Le incomoda la personalidad y la tranquilidad con la que tú te estás portando. Porque cuando yo conecté contigo, fue porque muchas me enviaron tu perfil. Ah, que no, que llévala a ella, que ella esto, ella lo otro. Y yo empiezo a ver tus stories. Y yo hago, como hacen en YouTube. Soy honesta. Pero amo. O sea, yo amo lo que yo veo. Una persona transparente. Una persona que tiene un buen corazón. Que quiere ayudar. Que quiere aportar desde donde está. O sea, tú puedes estar en la cama y tú todavía dices, Hay alguien que yo tengo que hablarle. Sí. Hay alguien que yo tengo que ayudar a sanar. Y eso para mí es poderoso. Desde niña. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que está como fuera de sí. Por ejemplo, esta persona que hizo ese comentario, yo siento que necesita ayuda. Quizás yo soy lo que ella quiere ser. Y quizás le tiene miedo a la sociedad. Hacerlo para que no la juzguen. A mí no me importa que nadie me juzgue. Para nada. Eso es algo que no te he preguntado. Porque yo lo voy a necesitar. Ya me han tirado un par de comentarios fuertes. Y a mí no es que me importa mucho la aprobación de los demás. Yo me siento muy contenta con quien yo soy. Y lo que estoy construyendo. Porque me ha costado mucho. Pero ¿cómo manejas tú también las críticas? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, no espérate ya? ¿O qué crítica a ti te ha sacado del quicio? Como decimos los dominicanos. Que tú dices, esta gente sí joden. Nunca. ¿Nunca? Nunca. Es que no. Mira, mi paz mental, emocional, mi familia, yo te la voy a describir de esta forma. Como una cibaeña. Rejas muy altas alrededor de tu casa. Y no pasa nadie. Wow. Y si intentan pasar, hay una alarma que va a sonar. No lo permito. Qué chulo. No lo permito. Es que no puedo permitirlo. Yo pienso que eso es ser débil. Permitir que un comentario de alguien te haga daño. O sea, no puedo. No lo consumo. ¿Tú siempre has hablado como hablas? ¿O piensas, ok, a esta edad yo empecé a hablar diferente? A los 29. ¿Empezaste a hablar diferente? Empecé a ser Yossi. Ok, porque aquí preguntan, el rayabajo malo 345. El malo. Sí, algo así. Eso fue cuando tú reposteaste. Supongo que es un seguidor tuyo. ¿Por qué es tan vulgar? Porque según ella, es un personaje. Pero todo el que la conoce, sabe que ella es así. Es que, tienen que informarse primero, antes de hablar. Jamás he dicho que Mami Yossi es un personaje. Mami Yossi es Yossi. Eso es lo que pensé. Nunca, nunca he dicho que es un personaje. ¿Basado a qué? Porque se supone que como yo soy una prosaca, de la forma que me expreso, que muchas personas me aman, otras me odian, me voy a exponer, a montar un personaje, para que hablen mal de mí. No. Eso fue lo que pensé cuando leí el comentario. Qué raro que pregunten de personaje. Porque yo la veo ella súper... Lo que pasa es que la mayoría de las personas en Instagram son personajes. Bueno, este es un personaje en realidad, porque es como una cuenta que no tiene ni siquiera fotos. Son personajes. Yo no soy ningún personaje. Yo le estoy haciendo la pregunta, perdón si alguien se ofende acá, porque Yossi me dijo, Darien, no tengas miedo, tranquila, tu pregunta. Entonces, ustedes saben que yo voy a fluir. Lo que sea. Entonces, otra pregunta es, que si tú te llevas bien con tu cuñado, el esposo de Yossi, que no sé nada, pero esa es una pregunta que hicieron. Un beso para mi cuñado. Mira lo que pasa. Te voy a resumir lo que sucedió. Cuéntame el chisme, porque estos son unos chimosos a todos. Dios, eso es para que ustedes vean que la mayoría de las cosas en las redes sociales son mentiras. Resulta que mi hermana se casa. Yo no voy a su boda. ¿Por qué? Porque solamente permiten dos personas de testigo. Entonces, ella puso a su suegra y a su suegro. Hace una cena, y después a la cena solamente va mi mamá, mi papá, los dos niños, y los dos suegro. Su hermana de él está en Florida, y yo estoy en New Jersey, mi hermano está en Long Island. No está su hermana de parte de él. No se me hace justo que nosotros todos vayemos a la boda donde su hermana de él no esté. Ok, le digo a mi hermana, Nita, no te preocupes, te entiendo. Después salimos a comer todos. Voy y pongo donde dice los mensajes anónimos, y me mandan a decir, Nick, no te invita a la boda porque eres una plebe y una arrullía. O sea, que es la misma persona quizá que te da seguimiento. Entonces comenzaron a escribir eso, y le digo a mi hermana, mira, Nita, están diciendo eso, y ella dice, dale para allá, síguele el coro. Y vengo yo y digo, sí, disculpe, no quería hablar del tema, es muy doloroso para mí, no asistir a la boda de mi hermano, pero es que lo odio, ese baboso. No, no te creo, tú dijiste eso. Lo odio, lo detesto, no lo llevamos, queríamos ocultarlo, pero ya que lo descubrieron, ya tengo que hablar. Y le seguí el juego, pero no me llevo mal con él para nada. ¿Y esto hace qué tiempo pasó? Como un mes, un mes, dos, no sé. Eso fue reciente, mi hermana se casó. Oh, wow. Y hablando de tu hermana, ¿cómo es ese vínculo de ustedes? ¿Qué representa ella para ti? Todo. A mi hermana yo la amo, aunque somos muy distintas. O sea, tú, tú. Dime tres cosas que tienen distintas, las 50. Ay, mi hermana es muy recta, muy, muy cosa. Sí. No es como yo, así de boca, no para nada. Entonces ella es una de las que te manda, no digas eso. Sí. Nita. Le digo, échese para allá. Si salimos, dice Nita, por favor, te puedes comportar. Y estamos afuera del restaurante y le digo, me devuelvo, coño. Ay. No entro. Entonces mi hermana, Darian, hija, ¿qué tú te vas a poner? Y yo, ok, dime. No entro, porque yo soy así, me dice, Nita, pero por favor, trate. Le digo, me devuelvo. Ya, camina, camina así. O quieres estar conmigo, pagas el precio. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Y Dama dice, cuando yo digo algo, dice, Dios mío. Y en el tema de las niñas, de tus hijas, ¿qué piensan ellas? ¿Qué te dicen? Sobre como yo soy. Cuando te escuchan en los stories. Nada. Esa es mi mamá. Ella es como que ya tienen creada la identidad tuya, saben que tú eres así y ya. Es que yo soy su madre y ellas aman a su madre y aceptan que su madre pues tiene una boquita ligera. Hay veces que, por ejemplo, en Instagram le mandan mensajes. Oh, ¿qué se siente ser la madre, la hija de mami Yossi? Y les contestan lo mismo que sientes tú de tener la mamá que tienes. Es normal. Yo creo que deben estar muy orgullosas de que tú seas tan real, tan tú, en un mundo donde queremos copiar, donde queremos pertenecer, donde queremos tener a toda una tribu detrás de nosotras y quizás no ir contra la corriente. Entonces, si ellas ven este episodio, mis aplausos. Me encanta su madre, así como ustedes son fans de ella, yo también. Ellas saben que yo las amo, ellas son mi vida. Y pasando a los éxitos, que fue otra pregunta súper recurrente, ¿cómo logras tú el éxito? ¿Cómo llegas tú a ser esta exitosa empresaria? Si van a Instagram, ahí pueden ver en pantalla el Instagram de ella. Denle en follow. Y por favor, por favor, déjenle un comentario con la parte que más les gustó de este episodio. ¿Cómo logras tú alcanzar el éxito? Porque fue un camino. Mira, esa es muy buena pregunta, porque la mayoría de personas solamente ven lo lindo. Como te dije anterior, trabajé 20 años para una compañía, me hice manager, sacrifiqué muchas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando no comentas, vienes trabajando y luchando y ahorrándote tu pesito, y de pronto pones algo, oh, wow, ¿qué está haciendo Josie? Tiene que tener un hombre que la está vaqueando, tiene que tener esto, tiene que tener el otro. Y no entienden que hay sacrificios. Solamente ven tu éxito y no entienden cómo pasó. Y juzgan. Quieren saber todo lo tuyo. No tengo que dar explicaciones. ¿Cuál fue ese primer logro que tuviste que te catapultó para hacer y expandirte? La primera casa que compré. La primera. ¿A qué edad lo hiciste? A los 39. No le dije a nadie. ¿Compraste tu primera casa? Y ese fue el boom para tú seguir expandiéndote. Fue que me abrió la primera puerta porque yo venía arropada del miedo. El miedo al fracaso. El miedo que, tú sabes como uno cuando tiene a la gente alrededor de uno, que no tienen nada, que son los primeros en darte el consejo. No haga esto. Es como una cirugía. No te la haga. Te vas a morir. Yo escuché que fulano se hizo eso y se murió. Entonces le cogí miedo a eso. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Calladita y páquete. Lo hice. Después, a los dos meses, compré la segunda. Ah, pero tú te fajaste porque te fajaste. Mira, me llegó una llovinita, que yo no la esperaba, de mi retiro. Ah, porque ya tú tenías incorporación todo ese tiempo. Y yo soy fiel creyente de la sociedad. Yo semanal llevaba una sociedad. Eso era lo que me paraba a mí de botar el dinero en la calle. Ah, porque a mí me encantaba andar en la calle también. Entonces, no se pueden las dos cosas. Ojo con eso, mujeres. No se puede estar metido en una discoteca, figureando y guardando dinero al mismo tiempo. Y las compras, los malls, Me encanta. Pero en ese entonces, también lo hacías. Sí, pero yo me limitaba un poco, porque entiendo que los zapatos, no me van a producir tanto como un oblo, como dice mi papá. Como la casa. Como la casa. Wow. Entonces, ahí tuve que apretarme y dije, tú sabes que, mami, yo soy muy bien, muy esto, muy arreglado y todo, pero, te estoy entrando a los treinta y pico, sin ni un quinto. No, yo tengo que poner en palabra lo mío. Y con esa aguita que me cayó, pues ahí seguí. Wow. Incursiones en la industria de los restaurantes. Pero vendo fajas. Tengo mi compañía de fajas. Lo que pasa es que no hablo mucho de eso. Que gracias a Dios, te puedo decir que el primer día que lancé mis fajas en Instagram, cogiendo órdenes, apuntándolas así, cogiendo screenshots, hice treinta y cinco mil dólares. Ay, Dios mío. Yo, tú me decías, quiero una faja, te cogía la dirección, pa, 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 todo el cel, pa, y le decía a una amiga mía, apúntame, cógale un screenshot y ya. Esa la quiere small, large, y, perdón, small, y la quiere beige, y así seguía. O sea, que tú tienes ese deseo de seguir. Yo le vendo agua a la ballena. Oye, oye, yo esa no la había escuchado. Escuchen, para que no digan que en este podcast no escuchan cosas nuevas. Le vendo agua a la ballena. Guau. Hay que sobrevivir. Tú, o sea, tú no, yo pienso que uno como persona se pone límites. Yo no puedo, pero no puedes ni tratas. Haces el esfuerzo. No te sientas en la silla, que siempre lo repito, y dices, ok, ¿qué es lo que me está parando? Porque eso fue lo que tú hiciste. Tú tuviste que tener conversaciones contigo. Tú tuviste que decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que este es el reloj que tengo, esta es la hora que me está dando, esta es mi edad, tengo que ponerme para mi número, y tú dijiste, ok, voy a hacerlo con todo el miedo. Opeando, cerrando los comentarios de otros. Yo me compré mi primera casa, siempre le digo primera, porque después de una situación con las niñas, un matrimonio que tuve, ahí se separó el propósito de la segunda, que vamos para la segunda. Pero me compré mi primera casa a los 25, y todo el mundo en la familia decía, ¿y cómo esta niña? Qué heavy. Yo llegué aquí a los 19. Qué heavy a los 25. Sí. Y yo decía, es aquí que está, hoy es aquí que está, que hoy yo oro, porque yo no sé si tú sabes, pero la renta está fea. Sí. Señores, fea, fea. Y yo oro y digo, Dios mío, cuida de esas madres solteras, que tienen, que no tienen ni uno, y que están buscando, a dónde mudarse, por equio, y de razón, se rompe una relación, o lo están botando a la casa, porque por ejemplo, como dueño de casa, uno le pide el apartamento a la gente, si uno tiene otros intereses. Y mi sueño es, en un futuro, poder compartir más, el tema de que las mujeres, y jóvenes, antes de que le entre esta deuda de la escuela, si tienen deuda de escuela, que se puedan comprar su casa. Que empiecen una relación, ya establecidas. Establecidas. Porque si están firmes, llueve, trueno de ventes, usted va a estar ahí, nadie lo va a echar, ni lo va a botar. Exactamente. Eso es algo que, eh, te comparto, porque no siempre lo digo, y cuando se trata de comprar, esa primera casa, es como que las cosas cambian, como que ya tú entras a otro juego, a otro nivel, es una deuda, pero es una deuda buena. Mira, es que el entorno, el entorno, influye bastante, porque si te dedicas a andar con personas, que solamente quieren comprarse cosas caras, y andar de viajes, y andar de discoteca, tú vas a ser una más. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, cuando decides dejar ese mundo, y enfocarte, ya yo si estás rara, yo si no es la misma, yo si es una aburrida, a yo si no la inviten, pero es que, tú tienes que, visualizarte, ver más para adelante, o, no sé, eh, el tema es un poquito, pica y se extiende. Pica y se extiende. Y, lo que queremos, mujer, es que, tú escuches más tu voz, que las de los demás, que tú puedes enfocarte más, en ti. Oye bien, no importa que sea mamá o papá, que sea el esposo, que sea la hermana, es que los consejos son buenos, dependiendo de la hoja de vida de la persona. Exacto. Si me estás recomendando, si me estás dando un consejo, una persona que tiene, experiencia de éxito, claro que lo voy a escuchar. Exactamente. Pero si es una persona, que me ama, pero no me aconseja, desde sus éxitos, me aconseja, desde sus miedos, desde sus límites, no le puedo prestar atención. Es imposible. Yo quiero terminar, este episodio, porque ya el director dijo, oye, ya, ya terminamos, con una pregunta, que también creo que te mandan a hacer, sí, y yo lo vi en las stories, que tú dijiste, hasta aquí llegó, no más. Esas llamadas, esporádicamente, que le entran a tu actual esposo, siempre hablando mal, feo de ti, o sea, cuéntame un poquito de eso, honrando, a que le enviaron la pregunta, para que no se queje. Y que para que no, después no digan, que fuiste tú, que decidiste hacerla. Y salud, brindando la última pregunta. Yo creo que nunca he tomado vino, acá. Mira, es mi vino favorito, tengo para decirte, que desde que estoy con mi actual esposo, Chucky, que así fue que yo le puse. Ah, bueno, el Chucky. Sí, yo te enamoré de un Chucky. Él recibe llamadas anónimas, diciéndole cosas que para mí no tienen sentido, pero por ejemplo, no le daba, no le daba mente, hasta que el mes pasado fue su cumpleaños, y no lo subí. ¿Se te olvidó el cumpleaños de él? ¿Qué sé yo? No me dio la gana de subirlo, punto. No me dio mi gana y punto. Y recibe la llamada, como dos días después, de su cumpleaños, diciendo, no te da vergüenza, que no te suben, porque piensan en el otro. Yo tuve una pareja por ocho años, después del padre de mis hijas. Piensa en él, te llevan a los lugares que a él lo llevan, las canciones que ella pone, no son para ti, son para él, ten vergüenza de hombre. Pero es una hater que tú tienes, no es quizá alguien por él, sino por ti. Y a él, al otro le celebraron los cumpleaños grandes, a ti ni siquiera te lo celebran. Y yo le dije, ok, perfecto. Yo no tenía ningún inconveniente con esa persona que llamara a mi esposo, porque sin embargo, yo le decía a él, mi amor, cuando te llamen, tú le dices, mi amor, yo te extrañaba a ti, yo esperaba tu llamada, yo estaba pensando, ¿qué te pasa? Porque no reíanos, ¿verdad? Pero yo dije, tú sabes qué, yo no le veo una necesidad, en realidad, que tú le sigas cogiendo la llamada, como que ya, como que me cansé del coro. Suelta eso. Me cansé de hacerle el coro. Tú sabes qué, desde hoy, tú no le coges una llamada más. ¿Y él qué te dijo? Baby, pero a veces me hace falta hablar con quien me llama. Y yo le digo, pero ya yo me cansé. Entonces yo dije, para ti, mi amor, hoy es el último día que tú vas a llamar a mi esposo, porque a mí me da la gana, porque yo soy la que mando en esta casa, y mando en él, y a mí, simplemente, ya no me da la gana de que te la coja, y punto. Ay, Dios mío. Y entonces, el que dijo, está bien, vamos a hacerle. No le importa. No voy a cambiar su número. Mira, esto es muy simple, y yo quiero que todo el mundo me escuche. En el teléfono hay un botón. Hay un botón, que es aceptar, o declinar. Tú tienes esa opción. Mi esposo le encantaba el can, porque él siempre decía, pero vamos a ver lo que me van a decir de ti hoy. Sí, yo entiendo, porque en algún momento vivía algo parecido. Tú sabes, a uno le gusta como el cansito, lo que sea, pero yo entiendo que no, que lo que puede ser para mí un relajo, de que yo lo tome, y que yo diga, me lo paso por el trasero, y no me importa, para otra persona, no lo es. Entonces, gracias a Dios, yo tengo esa mentalidad, de que no me importa, pero yo quiero que ustedes, que estén pasando por cualquier situación, lo tomen de la misma forma. A mí llega lo que yo permito que me llegue. Entonces, yo le puedo decir a esa persona, de frente a frente, que lo que ha hecho, en mi relación, no me ha afectado para nada. Y te creo, y nos está viendo en este momento, porque yo sé, porque sé, que es tu fan, tu hater, como le quiera llamar. No, yo no le llamo haters, yo le llamo personas que tienen problemas con ellos mismos. No hay haters. Para mí no existen. Yo pienso que cada persona tiene algo, que le hace daño, y lo tiene que sacar de una forma distinta, y hay veces que lo sacan insultándote. Pero tú la estás arruinando, o lo estás arruinando, porque entonces ya se acabó el can, porque eso le daba, supongo que esa gasolina. A mí me encantaría que me llamaran a mí. Ay. Me encanta. Eso es como un desafío para mí. Entonces tú dijiste, tú no, mi amor, tú no lo vas a hacer ya, para que entiendas, que soy yo la que mando en esto, que se lo permití. Mira, en realidad, te voy a decir, te voy a ser honesta. Tenía que venir de él, y llegó. Yo quería que saliera de él, y él me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar la llamada, pero tenía que salir de él, porque, aunque a mí no me afecte, él quería escuchar, lo que le iban a decir de mí. Entonces cuando ya eso se muere, que ya no te importa, que ya sale de ti, dice, tú sabes qué, ya no me interesa ni escuchar, lo que me dicen de ti, pero tenía que salir de él. Claro, y ahí se termina la conversación. Ya. Ahí murió. Bueno, con esa última pregunta, hemos llegado a la parte final, porque si no, habría que, ya tú sabes, la real entrevista, el real podcast, larguísimo, pero es súper interesante conversar contigo, y yo espero que esta sea una de muchas, que podamos hablar más, profundizar más en temas, incluso hasta vivenciales, no solo ya digital. Para mí, es de mucho grado que tú, una mujer de éxito, con una trayectoria grande, mamá de dos muchachas grandes, y yo que estoy empezando, estés aquí sentada conmigo. Lo valoro, aprecio tu tiempo, y a seguir tus pasitos. Muchísimas gracias por la invitación, tú puedes contar conmigo, yo estoy a tu disposición. Mil gracias, hasta aquí, madre y mujer también podcast, suscríbanse, denle like, comenten, envíenlo, no sean egoístas, envíalo a una mujer que necesita escuchar esto, que se acabó el relajo, de estar cabizbaja, de estar como que no podemos, sí podemos. Gracias. 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 Gracias.